hola gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie y les doy la bienvenida a este nuevo día para seguir haciendo cosas bonitas para seguir diseñando y para seguir soñando para hoy les traigo este diseño miren una mariposa que he hecho sobre un bastidor les he explicado detalladamente cómo hacer cada uno de los pasos si tienes un bastidor por casa porque he intentado bordar y no lo has hecho no sabes qué hacer con el bastidor te estoy presentando alternativas muy bonitas para hacer con los bastidores suscríbete al canal pincha y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos estoy subiendo vídeos constantemente y en la descripción también donde dicen más información ahí les dejo los links para que me sigan por las redes sociales donde pueden conseguir donde comprar el material que utilizo también me pueden ver mi blog mi página web y bueno no tengo más nada que decirles solo que disfruten del vídeo os voy a trabajar sobre este bastidor es un bastidor de 17 centímetros de diámetro no es el más pequeño y tampoco es el más grande digamos que es un tamaño medianito y trabajaré con cuerda de esta de 2 milímetros voy a cortar cuerda de un metro y medio y la voy a poner por la parte de arriba del bastidor como la cuerda de metro y medio la doble a la mitad y la pongo con el nudo alondra para los que tienen bastidor que han tenido la intención de bordar para que vean todas las posibilidades que tienen con un bastidor aunque no solo lo pueden utilizar para bordar sino que tiene pueden hacer otras cosas hace unos días hice un árbol de la vida he hecho atrás para sueños entonces tienen muchas posibilidades si tienen unos bastidores por ahí que que habían tenido la intención de usar bueno voy a ponerle las cuerdas en la parte de arriba del bastidor bueno he comenzado poniendo seis cuerdas de cada lado en total son 12 cuerdas 12 cuerdas de metro y medio en la parte de arriba del bastidor y comenzaré trabajando con la primera de la derecha voy a hacer nudo festón comenzaría así y voy haciendo una semicurva hasta el centro y lo mismo voy a hacer del lado izquierdo comienza aquí hago una semicurva hasta el centro que es donde se van a encontrar las dos cuerdas entonces comienzo acá pegadito voy subiendo poco a poco ahora tomo el segundo y con la cuerda guía que es ésta le voy dando la forma aquí con la cuerda guía voy iniciando la curva hacia arriba hasta que use las primeras tres cuerdas con las primeras seis cuerdas si ven aquí voy subiendo ya he utilizado se pueden ver las primeras tres cuerdas ahora voy con las siguientes tres y ahora voy a bajar voy a ir haciendo ahora la curva hacia abajo no lo voy a hacer bruscamente aquí parece que la voy a dejar recta con esta baja un poco muy poco es para que apenas se note se fijan aquí ya voy dejando la curva hacia abajo ahora con la siguiente no lo hago bruscamente la siguiente de esta manera voy haciendo la forma de la lista de la mariposa y acá y terminó con esta primera parte bueno pueden ver la curva y ahora lo mismo voy a hacer con este lado voy a iniciar aquí hago la curvita hasta que llegue hasta esta parte cuando ya he hecho las dos curvitas se pueden ver he utilizado la misma cantidad de cuerdas tratando de dejar la de la derecha la de la izquierda lo más parecida posible voy a tomar la primera de la derecha y voy a ir haciendo un nudo festón lo más pegadito posible al de arriba sin tocar este este no lo voy a tocar solo lo voy a hacer con estas cuerdas esta no ni la voy a unir con esta un solo voy a hacer el festón pegadito al de arriba de ambos lados por toda esta orilla y por el lado izquierdo también por toda esta orilla hasta acá los dos del centro aún no lo voy a tocar cuando ya he hecho ambos lados el de abajo he llevado la misma curva que la parte de arriba voy a tomar voy a dejar esta cuerda reservada y las dos guías de los festones y voy a tomar todas las centrales y voy a hacer un nudo mágico grande voy a tomar las dos cuerdas de los lados y todas las demás van a quedar en el centro y voy a hacer un nudo mágico un nudo plano con todas estas un nudo plano de esta manera con las dos de los lados y me va a quedar así sin apretarlo mucho me va a quedar así reservo este y estos dos y de este lado igual este los reservos y hago el nudo plano con todas las cuerdas un nudo plano que no quede apretado tratando de que quede lo más parecido al de la derecha posible ahí hago mi nudo plano miren nos queda así entonces con esta con esta que hemos reservado vamos a hacer un nudo festón por la parte de abajo por la parte de abajo de esto que parece un ojito acá voy a comenzar mi nudo festón con este pegadito al de arriba y así por toda la parte de abajo de esta alita de mariposa así por la parte de abajo voy a ir haciendo mi nudo festón dándole curva hacia abajo y luego lo uno con el nudo festón de arriba cuando llegue al final aquí hasta llegar a esta puntita bueno ya aquí he hecho la parte de abajo de ambos lados y nos va quedando así este que les había dicho que íbamos a usar aún vamos a hacer un nudo festón con el de abajo lo pudimos haber hecho desde el principio pero bueno no pasa nada lo hacemos aquí y lo hacemos con el de abajo y unimos entonces los tres nudos de esta manera o estos dos nudos los unimos y en la parte de de la izquierda igual hacemos el nudo y luego con el de abajo para unirlos y nos van quedando así ya hemos terminado la parte de arriba de nuestra mariposita con estos dos vamos a hacer luego aquí uno vamos a ir haciendo la curva hacia abajo pero estos tres últimos no los vamos a usar vamos a dejar estos tres últimos sin usar luego voy a tomar este y voy a ir haciendo la curva hacia la izquierda con el nudo festón sin usar los tres últimos los tres últimos no los vamos a usar tratando de hacer una curva como la hicimos en el lado derecho comenzamos pegadito y a medida que vamos avanzando vamos bajando la curva sin usar los tres últimos porque las alitas de abajo son más pequeñas que las de arriba y vamos bajando y hacemos una curvita hacia abajo sin usar los tres últimos estos tres últimos no los vamos a usar aquí hacemos la curva hacia abajo vamos bajando cuando ya tenemos las dos curvitas de abajo vamos a tomar las centrales estas no porque con esto voy a hacer un festón en la parte de abajo y con este este tampoco lo vamos a a coger vamos a hacer un nudo plano como hicimos acá en la parte de arriba vamos a hacer un nudo plano en la parte de abajo un nudo plano sin apretar mucho ajustando pero sin apretar mucho hacemos acá un nudo plano y lo mismo hacemos del lado derecho hacemos un nudo plano con las cuerdas centrales estamos un poco pero sin que pierda la forma nuestro diseño que se vea bonito que se vea delicado y ahora entonces vamos a hacer la curva de abajo vamos a tomar de estas dos centrales que quedaban del nudito central vamos a tomar la de la derecha y comenzamos a hacer el festón el último de abajo comenzamos lo más pegadito que se pueda y vamos bajando hacemos la curvita haciendo la forma de la lista y a medida que vamos terminando lo nos vamos acercando al festón de arriba vamos haciendo la curva y nos vamos acercando al festón de arriba y lo mismo vamos a hacer con el de la izquierda lo mismo vamos a hacer con este lado entonces cuando ya hemos terminado las partes de abajo y para que nos quede unida a la al bastidor vamos a tomar la cuerdita guía que venía de abajo con la que hicimos este festón y vamos a hacer quitar esto de aquí un momento y la voy a unir al bastidor voy a hacer un nodito a ver la voy a pasar por detrás y voy a hacer algo sencillo lo paso por aquí lo paso por detrás y luego lo paso haciendo un festón y así la lista queda firme no se va a mover no vamos a tener problemas que se mueva voy a hacer voy a repetir el proceso para que no para que quede claro la voy a pasar por detrás de esta manera luego lo paso por encima y lo cojo por aquí por el lado izquierdo del de la cuerda ahora lo vuelvo a pasar voy a tomar la parte de abajo lo vuelvo a pasar por la parte derecha fíjense que lo he metido por acá y aquí tiro que no se me mueva y ya queda firme bajo las que no había usado suelto esta y ahora bueno tengo muchas opciones y cada uno tendrá sus opciones le puedo meter cuencas para ponerlo como como un atrapasueños puedo ponerle cuencas acá abajo puedo soltarle yo lo que amigos se ha quedado miren lo bonita que ha quedado la mariposa al final he optado por ponerle todas las cuerdas anudadas como les expliqué con esta cuerda he hecho lo mismo con todas las otras cuerdas he cortado un poco los flecos y este es el resultado final miren miren lo bonito lo bonito que está se puede colgar poniéndole un ganchito a una cuerdita acá en el centro dígame si esto no es un regalo ideal ideal para decorar una habitación juvenil una habitación principal para un salón un pasillo se puede hacer del tamaño que tiene que quieran si tienen un bastidor grandísimo se debe ver bellísima se le pueden meter cuencas se le puede meter colores cada uno es dueño de su trabajo se puede hacer también con lana se puede hacer con trapillo con el material que tengan disponible espero que lo hagan que me manden las fotos les mando muchos besos a todas las personas que me han mandado fotos de sus trabajos y a las que se están iniciando le mando mucho ánimo al principio los trabajos no salen tan bonitos como quisiéramos pero lo importante es que nos hemos iniciado no abandonar seguir adelante porque seguro que más adelante les van a salir diseños muy muy bonitos los ánimo sigan haciendo esos trabajos que les están quedando ideales les están quedando preciosos nos vemos en el próximo vídeo besitos